A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado. La tarde de hoy se trata del profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, gracias por atendernos. Como le decía en privado, le deseo lo mejor este año 2022 a pesar de las dificultades. Bienvenido. Muchas gracias. Cordial saludo para ti. Igual para toda la audiencia y todo tu equipo. Lo mejor en el presente año. Así es. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El impacto que tiene esta elección en el estado de Harinas que tanto interés generó internamente y más allá de nuestras fronteras. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Comparto plenamente tu presentación del tema. Creo que hay un impacto, un impacto importante para la comunidad internacional porque refuerza la línea que la comunidad internacional ha venido manejando desde la Unión Europea, diría, desde que se incorporó en este proceso. Y bueno, creo que todos los gobiernos democráticos. En Estados Unidos ha habido esas contradicciones que vivimos en el periodo Donald Trump, pero ya hay claridad en toda la comunidad internacional de luchar por una salida democrática y eso fue lo que se observó en Marinas. Naturalmente, tiene ahora la comunidad internacional elementos muy importantes para un trabajo mucho más efectivo. Tiene el informe de la Unión Europea, que debería salir en los próximos días o semanas, donde evalúa todas las debilidades del sistema electoral venezolano. La falta de objetividad, la falta de equilibrio, la falta de neutralidad del órgano electoral y no obstante todas esas debilidades, muchas de ellas de carácter estructural, todas eminentemente políticas, se ha logrado este resultado en Marinas que refuerza la posición de la comunidad internacional de que la salida pacífica, democrática, electoral es posible, es viable, es conveniente. Entonces, naturalmente, se requieren reformas exhaustivas para una elección nacional. Sobre eso quería preguntarle, porque el presidente interino, Juan Guaidó, hacía referencia al tema, una vez más, de los diálogos y las negociaciones, utilizando efectivamente como referencia lo ocurrido en Marinas. Sin embargo, profesor, estamos hablando de un proceso regional, sin restar la importancia, que no ponía en juego, o en peligro, mejor dicho, el poder nacional. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, lo escuchamos. Bueno, en efecto, yo creo que los incentivos para Miraflores volver a la red de negociación son frágiles, son muy débiles. Y parte de esa debilidad tiene que ver con las divisiones y la fragmentación de la oposición democrática. Creo que el otro elemento de la relevancia de los acontecimientos en Marinas, el otro hecho importante resaltar, es la elección que ofrece de nuevo sobre la conveniencia de la unidad. Lo que se demostró es que la población vota, en la medida que hay una coordinación democrática, está muy claro identificar quiénes son los verdaderos demócratas, quienes están creando partidos para dividir, el pueblo lo sabe reconocer. Quienes juegan a la estrategia de la división, el pueblo lo sabe reconocer, y se puede ver en los resultados de Marinas. Quienes jugaron a la estrategia de la división, tuvieron resultados terriblemente lamentables, que es bien positivo en términos políticos, porque es la señal que da el electorado venezolano de que lo que quiere es unidad. Unidad es fundamental. Ese es el punto vulnerable frente a la comunidad internacional, ese es el punto vulnerable frente a las negociaciones. Estamos conscientes de que Miraflores no tiene un gran interés en avanzar en la negociación, pero tampoco creo que la quiera cerrar rápidamente. Creo que ahora va a concentrar su atención en dos puntos fundamentales. Uno, ampliar la mesa de negociación, lo cual la debilita. Una negociación no puede ser una asamblea, ni todo puede ser público. Tiene que haber un mínimo de confidencialidad, tiene que haber un equipo, que ese equipo trabaje con todo el país, eso es otra cosa. Pero que todo el país tenga que estar en la mesa de negociación, eso es una asamblea, y eso la hace inviable. Ese va a ser uno de los objetivos de Miraflores, convertir la negociación en una asamblea, con una cantidad de grupos políticos que le sean favorables, complicar la agenda, complicar los resultados. Y el otro objetivo, en el fondo, que es el más preciado para Miraflores, que es tratar de lograr una negociación directa con la Casa Blanca. Ahora, profesor, yo insisto con esto, utilizar, no sé si es correcto utilizar como referencia lo ocurrido en Varinas para convencer al régimen de Nicolás Maduro, tomando en consideración lo que pasó en la práctica, es decir, el uso desproporcionado de los recursos del Estado y, bueno, de todas las herramientas que tenían en sus manos para tratar de, bueno, establecer o imponer un triunfo del partido oficialista, que no consiguieron con un escenario como ese, y ante la evidencia cuesta pensar que se atrevan a someterse a un escrutinio nacional que pondría en juego su permanencia en el poder. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Sí, por eso decíamos, no se ven claros incentivos de que quieran ir a una elección transparente, equilibrada, en condiciones competitivas, eso no pareciera ser el camino porque es el principio del fin, en buena parte, ¿no? Ahora, hay sanciones, y las sanciones molestan. Hay un deseo, en alguna medida, de ir superando, disminuyendo, flexibilizando o eliminando sanciones, tanto económicas como personales. Son las dos las que molestan. Y es un tema que ejerce presión. En la medida que la oposición democrática lograra mayor unidad y coordinación, la presión sería mayor. Porque, además, coordinada es que puede trabajar mejor con la comunidad internacional. Otro de los objetivos de Miraflores es dividir la comunidad internacional. Y eso puede ser posible. Sobre todo porque en la Unión Europea hay 27 miembros que tienen que coordinarse, que tienen que luego negociar con Estados Unidos. La comunidad internacional democrática es compleja, como también lo es nuestra oposición. Es compleja, es exogénea. Pero hay que hacer ese trabajo. Porque en la medida que no hay ese mínimo de coordinación, se facilita aún más la estrategia del autoritarismo. Entonces, en efecto, una elección transparente no pareciera tener el respaldo automático pronto de Miraflores. Pero la presión lo puede ir llevando hacia allá. Vimos el resultado de Arimas. O sea que es posible, en adversidad electoral, de condiciones electorales, poder lograr un resultado si hay unidad y hay participación masiva. Siempre, Vito, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema electoral que figura en la agenda como asunto principal de las negociaciones en México. Es decir, la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios libres y justos en nuestro país. Al regreso de la pausa, quisiera su opinión y su comentario luego de lo ocurrido. Insistimos este domingo en Varinas. Ya venimos. Gracias. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo pueden. UNA. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Beraza, tesorero del COMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales, 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de ONDA, hablamos de Dispacy Motors, el concesionario ONDA que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Dispacy Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vida. www.dispacy-onda.com.be, Dispacy Motors, tu concesionario ONDA en los palos. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCM, 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCM, 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCM, 750. La radio que se ve. Continuamos amigos en Conexión 750, hablando acerca del impacto internacional que una elección regional como la de Marinas puede tener. Esto de cara a un posible proceso de transición a la democracia en Venezuela. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Yo le he dejado una inquietud acerca del punto neurálgico de las negociaciones, o uno de los puntos más importantes que tiene que ver con la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres en nuestro país. Profesor, yo le pediría un comentario también en torno a este tema sobre el cual, por cierto, han declarado permanentemente desde los Estados Unidos. Lo escuchamos. Yo creo que es un tema fundamental, políticamente hablando, ¿no? Obviamente también está el tema de la crisis humanitaria compleja, está el tema de la pandemia, donde es fundamental unir esfuerzos para superar todas estas nuevas oleadas que se están presentando y que requieren de una vacunación muy efectiva y una capacidad técnica y profesional de los centros de salud, de todo el sistema de salud venezolano. Ese es un tema que hay que trabajar en todos los sectores. Y allí la oposición y Miraflores juegan papeles importantes, como la comunidad internacional. Pero políticamente hablando, el punto más importante es seguir presionando para condiciones electorales. En ese contexto, María Alejandra y la audiencia, debemos estar muy atentos del informe final que debe presentar la Unión Europea. Aquí vamos a tener un libreto muy detallado de todas las debilidades que es necesario enfrentar. Y si tuviéramos un Consejo Nacional Electoral serio, autónomo, bueno, si lo tuviéramos no habría el informe de la Unión Europea, estoy de acuerdo. Pero si los que están quisieran hacer un trabajo más serio, pues tomarían el informe para ir superando lo fundamental de las debilidades que tienen que ver con el registro, que tienen que ver con los partidos políticos, con la violación de los derechos políticos, que tienen que ver con la composición no solo de la Junta Directiva del Consejo, de los rectores, sino también con todo el equipo a nivel local. Porque en muchos casos pareciera ser más una oficina electoral del partido gobierno que un órgano electoral equilibrado e independiente. Entonces ese tema es fundamental seguirlo trabajando con una oposición coordinada y con la comunidad internacional para que presione por todos los lados. Porque yo no veo cómo el nuevo presidente electo de Chile o el presidente de México o el presidente de Argentina pueden oponerse a que hayan condiciones electorales equilibradas. No entiendo de dónde pueden sacar argumentos para no sumarse a esta lucha. Ahora le pregunto, profesor, porque efectivamente la verdad no hay razones lógicas para que estos gobiernos de izquierda decidan no apoyar la iniciativa de celebración de elecciones presidenciales parlamentarias libres en nuestro país. Pero si tomamos como punto de referencia la elección de Barinas, está clara la ausencia de separación de poderes que ya denunció la Unión Europea y que al final puede dar al traste con cualquier elección, como ocurrió el 21 de noviembre. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, por eso es tan importante que ese tema, con toda su minuciosidad técnica, con todos los detalles que implica, deben ser de los temas fundamentales de la agenda, de la agenda de la comunidad internacional, de la agenda de la comunidad latinoamericana, indiferente de los partidos políticos, porque eso tiene que ver con derechos humanos. Son los derechos civiles y políticos que tienen que ver con la organización política, con el derecho al voto, con el derecho a la libertad de expresión. Entonces yo creo que esa es la bandera fundamental en la que debemos trabajar. Y yo no sacaría de allí, que es un tema complejo, pero que estoy seguro que tú lo vas a trabajar con otros expertos, con otros invitados, que es el tema del referéndum revocatorio. Yo creo que todos los derechos que consagra la Constitución deben ser utilizados. Que va a ser difícil, absolutamente, pero eso es parte del esfuerzo para generar apoyo, para generar una participación más activa de la población venezolana en la lucha democrática. Entonces el referéndum revocatorio es uno de los objetivos de las banderas que están en el camino del presente año. Bueno, hemos hablado con otros invitados efectivamente sobre el tema, y ya le adelanto, profesor, que no lo ven claro. Tomando en consideración los antecedentes, de hecho nos decía Carmen Beatriz Fernández, de Data Estrategia, que sin un acuerdo político previo luce prácticamente imposible la celebración de un revocatorio en nuestro país. No sé, ¿qué opina usted? Yo opino que sin una coordinación de nuestra oposición es un fracaso absoluto. Pero con una coordinación de nuestra oposición es una demostración más de si Flores respeta la Constitución o no la respeta. Lo que no deberíamos asumirlo como una jugada existencial. Si la pierdo, estoy muerto, me lanzo por el precipicio. No, es una jugada más en defensa de la Constitución. Hay que poner en juego a Miraflores a ver si realmente respeta la Constitución que promovieron décadas atrás. Entonces lo que no debemos es seguir con esta actitud existencialista de todo o nada, con esta visión de juego suma cero. Son jugadas consecutivas en las que debemos trabajar todos, participar todos, y si fracasamos es una jugada más. Pero se ha hecho el esfuerzo y realmente hay jugadas donde perdiendo se gana. Porque si no se gana es porque Miraflores no ha respetado el ordenamiento constitucional. Claro, con este tema quizás ahí está una de las principales objeciones que tiene que ver con el reconocimiento o no de Nicolás Maduro y el reconocimiento o no de Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país, lo cual entraría en juego si sale adelante una iniciativa de esta naturaleza. Es un tema que nos enreda en estos existencialismos, ¿no? Yo no creo que la posición democrática y la lucha democrática se limita a un individuo. Los líderes son fundamentales, pero no son exclusivos. Es fundamental la participación del mayor número. Teniendo una posición tan heterogénea, es fundamental que haya coordinación y que haya hojas de ruta y que haya negociación de posiciones. Entonces no creo que debemos limitarnos a qué puede ocurrir a un individuo de nuestra posición si adoptamos un camino. Es un camino que está previsto en la Constitución y que vamos a intentarlo, intentar ejecutarlo. ¿Fácil? Para nada. ¿Exitoso? Seguramente no. Pero yo creo que el fracaso de esa vía es una demostración flagrante del incumplimiento de la Constitución por parte de los poderes públicos del país, porque seguramente el Poder Judicial se va a prestar a una jugada, como ya ocurrió en el pasado, o seguramente estos órganos aprobados ilegalmente van a tratar de impedirlo de cualquier forma, pero eso es lo que está poniendo en evidencia de nuevo, es el incumplimiento y la violación sistemática del ordenamiento constitucional. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a policial. Al regreso quisiera referirme a la situación de nuestro país en medio del concierto internacional. Nos decía otro especialista que no descartaba que el tema de Venezuela saliera a colación en el marco de las negociaciones que adelantan, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos y Rusia con relación a lo que está ocurriendo en Ucrania. Y en un contexto como ese, bueno, Venezuela pasaría a ser una especie de moneda de cambio. Yo le dejo la inquietud y al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo vuelve. Un sintonícenos a través de Periscope. Arroba RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Beraza. Tesero del PON-PRES-CYB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, otanología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visita nuestros portales 6b.net.be, compre 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física que ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram www.prada.be Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación precios sabrosos. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra, que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Les intimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos. Con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero. Y que le cae a Venezuela casi que del cielo, por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa, que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve y a diez por noche. Son además la encarnación de Alex Saad. Y así nos va, de lunes a viernes a las cuatro de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une. RCR 750 AM Porque lo bueno une. María Alejandra Turillo, te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando del impacto internacional de este proceso regional celebrado el domingo en el estado de Varinas. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Yo le he dado una inquietud, profesor, acerca de la situación de nuestro país en el marco del concierto internacional. Aunque luce lejos la situación, la crisis en Ucrania, pues los actores para nosotros son los mismos. Y me refiero a Estados Unidos y Rusia, actores fundamentales de cara a un eventual proceso de transición en Venezuela. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Sí, yo tengo dos lecturas. En la primera lectura, la reunión es muy corta. El diálogo está planteado con Estados Unidos en un día, con la OTAN en un día, y con la Organización de Cooperación Europea otro día. Entonces hay una agenda demasiado compleja para que el tema venezolano pueda figurar formalmente. Ahora, informalmente, en el bajo perfil, en las conversaciones detrás de vestidores, sí, el tema puede estar presente porque es el expansionismo ruso en lo que considera su espacio natural, Bielorrusia, Ucrania, pero ahora es un expansionismo que va mucho más allá. Es su presencia en el Medio Oriente, en Siria, y es su presencia muy activa en América Latina, particularmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, sí, el tema en los aspectos más informales y más profundos va a estar presente. Pero en la declaración final no lo creo, en las declaraciones formales no lo creo, porque hay temas mucho más complejos en una primera lectura, como es el caso del acuerdo de armas estratégicas y nucleares que ha vencido y que debe ser revisado. Es el acuerdo nuclear de Irán, es la situación de Siria en el Medio Oriente. Pero no niego que en las conversaciones informales el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba puede estar y seguramente estará en las conversaciones más reservadas de las delegadas. Bueno, ¿cree usted, profesor, que si el conflicto en Ucrania va a más, eso puede tener un impacto para nuestro país? Me refiero a lo que estamos conversando, es decir, la importancia de estas dos naciones de cara a una transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que si va a más, pues sería muy grave, ¿no? Muy grave para Europa en primer lugar, porque eso le va a generar, bueno, las tropas rusas muy cerca a la Europa occidental, y sobre todo el otro tema que es la migración. La cantidad de población que va a migrar de nuevo a Europa, cuando eso se ha convertido en uno de los temas más sensibles al interior de la Unión Europea. Y el otro punto es que obviamente fortalece enormemente a Rusia, a Putin, porque si ya logró anexar la Crimea, pues si está jugando en el este de Ucrania, si está apoyando a Kazajistán y a Bielorrusia, pues una invasión de Ucrania sería terriblemente grave y fortalecería enormemente su poder, lo que llevaría a jugar un papel mucho más activo en América Latina. Creo que precisamente eso es lo que se está hablando en este momento en Ginebra, ¿no? En el día de hoy están reunidos en Ginebra delegaciones rusas y norteamericanas, y como te decía, mañana es con la OTAN y luego es con la Organización Europea de Seguridad. De tal manera que es una agenda muy compleja por un tema muy delicado que tiene que ver con la paz y la seguridad mundial. Allí también es clave las negociaciones con China. Y China en principio ha jugado con Putin, pero no creo que sea una relación muy sólida ni muy estable, y eso tiene que trabajarlo Europa y los Estados Unidos. Finalmente, profesor, ¿cómo ve usted este año para nuestro país, sobre todo en materia internacional y a la luz de lo que ha ocurrido en América Latina, todos los cambios y los que podrían ocurrir? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo creo que es un año muy desafiante, muy complejo, de muchos retos, pero la peor posición es ponernos a satanizar a los gobiernos electos con elecciones, bueno, legítimas, legales. El caso de Perú fue sometido a una revisión jurídica en todas las instancias. No nos corresponde a nosotros definir si Pedro Castillo realmente cumplió o no cumplió, porque las instituciones peruanas así lo demostraron. Lo que hay es que trabajar con esos nuevos gobiernos, el caso de Perú, el caso de Chile, son muy relevantes. Y bueno, tenemos elecciones en Colombia y en Brasil. Pero la peor estrategia es satanizar los nuevos gobiernos y alejarnos de ellos. La mejor estrategia es trabajar con ellos e ir, llevarles, hacerles presente a esos nuevos gobiernos toda la información disponible sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Esos informes de la señora Bachelet, del Grupo Internacional Independiente, de la Organización Internacional del Trabajo, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los documentos que debemos llevarle a todos estos nuevos gobernantes latinoamericanos. Ahora, da la impresión, profesor, que en algunos casos, y pienso en México y Argentina, han decidido mirar hacia otra parte, con relación a este tema tan delicado que tiene que ver con la violación de derechos humanos, sobre todo en nuestro país. Lo comparto sobre todo en México, creo que en Argentina has visto que juega ambiguamente, ¿no? En la mañana tiene una declaración, en la tarde tiene otra. Realmente lo que está imperando es el conflicto con su vicepresidenta. De tal manera que allí hay posibilidades. Hay posibilidades porque Alberto Fernández necesita demostrar autonomía, necesita demostrar personalidad, está en juego su liderazgo a futuro y en consecuencia ser simplemente una ficha del kirchnerismo y de la señora Cristina no es el mejor ejercicio político para él. Entonces allí hay un trabajo muy importante que realizar en materia de derechos humanos. Y en el caso de México creo que la tarea viene de parte de la sociedad civil mexicana, de los medios de comunicación y del sector académico e intelectual, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, profesor, todavía no ha tomado oficialmente posesión. ¿Pero qué opina usted? Perdón, no oí la parte final. No, que no ha tomado oficialmente posesión, pero ¿qué opina usted a la luz de lo que ha dicho? Sabemos que una cosa es el candidato y luego el presidente en ejercicio, pero ¿qué podemos esperar con relación a este tema? Lo escuchamos. Muy bien planteada la pregunta, porque hay que ver al nuevo presidente chileno en tres fases. En una primera fase muy rígida, en la primera vuelta, con un discurso incendiario, radical. Un nuevo Bóric en la segunda vuelta, con un lenguaje más moderado, buscando la participación de la izquierda democrática y de los sectores equilibrados. Y vamos a tener otro tercer Bóric en la presidencia, con un poder legislativo que no le es completamente favorable, con unos medios de comunicación, con una sociedad civil, con unos partidos políticos muy activos en Chile, que se han activado en los últimos meses. En consecuencia, hay mucho trabajo que hacer. Ese es el trabajo que tiene que hacer nuestra oposición democrática. Cuando se habla de representantes del gobierno interino, yo creo que más que estar preocupados si son diplomáticos, si tienen credenciales o no tienen credenciales, son representantes que deben estar trabajando activamente con toda la sociedad chilena. Para que sea esa sociedad chilena los partidos políticos, la sociedad civil, las universidades, los académicos, los que estén presionando en la defensa de los derechos humanos. Que no permitan las ambigüedades de Alberto Fernández y mucho menos la ceguera de López Obrador. ¿Usted cree que nuestra posición, me refiero a la de las fuerzas democráticas, los factores democráticos, se va a debilitar en el seno de la OEA a partir de este momento o no, profesor? Es posible que se pueda debilitar el papel. Es posible que, y sigo insistiendo, creo que eso está muy vinculado a cuán dividida o cuán coordinada o unida está nuestra posición democrática. Porque cuando ya se hacen los debates públicos de nuestra oposición diciendo que no debe existir el gobierno interino, que no deben existir embajadas, y todo ese debate se hace público de esa manera, pues nos estamos debilitando nosotros mismos. Creo que esa es una discusión que debe tenerla muy honesta, muy francamente, con mucha flexibilidad. Porque el problema es las posturas radicales. Esta creencia del juego suma cero, que o gano yo o ganas tú, y no puede haber la posibilidad de encontrarle más espacios al juego. En el campo hay muchas posibilidades para lograr equilibrios. Entonces creo que en la medida que estemos divididos, fragmentados, facilitamos más nuestras debilidades a nivel internacional. El tema de la OEA tiene que ver con la nueva composición latinoamericana, y bueno, con el precedente complejo que se ha generado con un gobierno interino, indiscutiblemente de no reconocer que es un precedente difícil de aceptar para algunos gobiernos, pero creo que allí el tema central es la lucha democrática y la carta democrática y la defensa de la institucionalidad democrática. Creo que eso es lo que se debería retomar para que colabore la OEA y todos sus países miembros en esa presión que se debe desarrollar. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos, y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la creencia de producción Ulix Arcaya, en la producción Jepacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Tejía. El Fondo de Revisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Colección 750 Con María Alejandra Tonillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesoro del COMPRES C y B Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Revisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, ortodología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visita nuestro portal 6b.net.be COMPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela